Hola que tal amigos, bienvenidos a otra video revisión en esta ocasión del álbum Dragon Ball Z3 Corría el año de 1998 cuando este álbum vio la luz Para muchos de nosotros nos tocó en nuestra infancia y pues coleccionar las estampas o stickers no era cosa fácil Vaya díganmelo a mi, este es uno de los álbumes que conservo de todas las sagas de Dragon Ball Z En esta ocasión se enfoca en la aparición de los androides, número 17, número 18, Cell, número 16 y el Dr. Maquijero La portada es buena, por qué no decirlo, el arte conceptual de la portada es buena Mostrándonos a Goku con su ya mencionada enfermedad del corazón Y pues a Trunks llegando del futuro para advertir a nuestros amigos acerca de los androides Que van a ser demasiado fuertes en comparación de los enemigos que han vencido anteriormente Y pues vamos a empezar a revisar el álbum Primero hace un breve resumen acerca de la batalla con Freezer Unas buenas imágenes de cómo se transforma en Super Saiyajin No aparece aquí la famosa imagen de Krilin haciendo explosión Pero sí, Goku regañando a Gohan y diciéndole que se vaya con Picoro, que escape Dándole su merecido a Freezer Giramos y todavía podemos ver algunas escenas de la batalla de Goku contra Freezer Podemos ver que la paz llega a la tierra Pero no por mucho tiempo, ya que Freezer es reconstruido por su padre King Cold O por qué no traducirlo como el Rey Frío Algo por el estilo Y pues viene en busca de venganza a matar a Goku Con lo que no cuenta es con un viajero del futuro Que para ese entonces era desconocido Y pues resulta que este viajero es Trunks Sí, ni más ni menos que el hijo de Vegeta y Bulma Este álbum tiene características muy bonitas Como lo son estos stickers Sí, que parece un holograma Muy bonitos Difíciles de encontrar Vamos a girar la página Aquí vemos como Trunks se encarga de eliminar a todo el ejército de Freezer Y pues se transforma en Super Saiyajin Lo cual provoca una reacción pues bastante temerosa de parte de Freezer El cual amenaza con destruir el planeta completo Pero pues para sorpresa de todos nosotros Trunks derrota a Freezer en un 2x3 Y pues aquí lo podemos ver en esta imagen La imagen con la que inicia la película de la resurrección de Freezer Aquí aparece en este álbum Vemos que King Cold trata de atacar a Trunks con su espada Pensando que eso era lo que le daba la fuerza Y pues no Finalmente llega Goku a la tierra Trunks lo prueba para ver si Qué tal andamos con nuestro Ki Con nuestro nivel de batalla Y pues Trunks termina despidiéndose de todos Dándoles las gracias Goku cuenta su experiencia de cómo llegó a un planeta En la cual esos seres del planeta Pues le enseñan la teletransportación Esta técnica sería muy útil para Goku en futuras batallas Vemos a Vegeta obsesionado con su entrenamiento Tratándose de convertir en un super saiyajin A Bulma muy preocupada por el estado de salud de Vegeta Aquí otro sticker de especial De Krillin Y aquí ya podemos ver a Trunks de bebé Fue épico cómo es que llegan estos androides La verdad yo sí pensé que eran número 17 y 18 al principio Bueno los androides que había descrito Trunks Pero resulta que no Que es el Doctor Maquijero Entonces pues vemos cómo atacan a Yamcha Cómo lo atraviesa el Doctor Maquijero Cómo empieza la batalla entre número 19 y Goku Todos pensaban que pues estaba dando una buena batalla a Goku Pero resulta que este androide tiene la capacidad de absorber la energía Y desencadena lo que ya Trunks nos había comentado anteriormente Que Goku iba a tener un padecimiento del corazón Entonces cuando nadie se esperaba llega Vegeta Y sí por fin alcanza a convertirse en un super saiyajin Aquí otro sticker muy padre Con diversos colores Es policromático y con Vegeta cerrando el puño Él logra destruir al número 19 Y pues así le dan batalla a los androides Pero pues esto no se acaba ahí Ya que el Doctor Maquijero va a despertar a los que sí son los meros meros A número 17 y número 18 Cuando era chavito recuerdo que me causaba un poco de confusión Hasta que dijeron la chavita es número 18 Jamás se me olvidó Vemos también a número 16 Del androide del cual nosotros pensábamos Era el más fuerte Fuerte perdón Y sí sin duda es el más fuerte Ya que más adelante podemos ver ahí enfrentando a Cell Bueno aquí podemos ver como regresa Trunks del futuro Para advertirles que estos no eran los androides que ellos estaban buscando Sino el número 17 y 18 Aquí vemos la batalla de Vegeta contra el número 18 Y como le fractura un brazo Muy arrogante Vegeta en esa batalla Trunks siendo derrotado por 18 y por número 17 Aquí Picoro siendo golpeado Y pues los androides buscando Goku No olvidemos que la misión principal de estos androides era matar a Goku Aquí está otro sticker especial Difícil de conseguir Aquí vemos ya los clásicos rompecabezas de cuatro stickers De esos sueños que tiene Goku Mientras está Sus delirios que tiene Mientras se está recuperando Aquí vemos Pues este es un capullo de Cell Y pues lo que todos queríamos ver A Kamisama y Picoro fusionados Por fin Kamisama decide unirse a Picoro Y así incrementar su poder exponencialmente Y pues así le da la cara a Cell Mientras todo esto pasa Los androides siguen en busca de Goku Aquí otro sticker Muy muy padre De los tres androides de 16, 17 y 18 Picoro luchando contra Cell Cell intentando absorber a Picoro Y pues al final de cuentas Este Hace un Kaiyuken No el Kaiyuken No un Kaiyuken Y logra Este Cegar a Picoro Así escapa Entonces este Estos están como locos Hay un caos Aquí yo no sé por qué Hicieron un sticker especial del papá de Bulma Pero bueno como sea se ve genial Krilin salvando a una familia De Cell Aquí podemos ver igual Tratando de luchar contra Cell Los guerreros Z Tenshinhan Krilin Picoro Y aquí a Goku finalmente recuperado Cuando se recupera él Pues los ánimos De la mayoría de los guerreros Z Estaban bajoneados Y pues Les dan nuevos bríos Aquí otro sticker De los Policromáticos Muy bonitos realmente Esto es lo que le hizo falta Al nuevo álbum De Dragon Ball Z Stickers de esta calidad No digo que no sean buenos Los stickers que nos dieron Pero sí Algo que fuera diferente ¿No? Dorados Plateados Policromáticos No lo sé En la siguiente página Aquí un rompecabezas Ya de Picoro Luchando contra los androides Con 18 Con 17 en específico Y Cell observando la batalla Aquí Gohan quiere ir a defender Al señor Picoro Tontamente Número 17 Pues lucha contra Cell Y es Es absorbido Vemos como El número 16 Se pone al tú por tú Con Cell Pero pues vemos La superioridad De De este androide Y ya lo vemos En su fase Casi perfecta Semi perfecta Goku se teletransporta Para salvar a Picoro Y pues Tenshinhan Le hace el paro Tratando de De evitar Que siga a Goku Muy 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 padre Ya no recuerdo este ataque Si alguno de ustedes Me lo Me lo puede Mencionar Si recuerdo que hacía Sus Manos De esta forma Formaba un triángulo Este Tenshinhan Y Y lanzaba energía No recuerdo en este momento Aquí otro sticker De esos especiales Trunks ya de De cabello largo Con Vegeta Saliendo de la habitación Del tiempo Vegeta mostrando su Su máximo poder Contra Cell Semi perfecto Deja a todos impresionados El realmente cree que puede Contra Cell Y Y aun cuando se perfeccione Desgraciadamente Vegeta Tiene la culpa De De que Cell Llegue a la perfección Porque prácticamente Deja que se transforme Deja que Absorba A número 18 Y pues Desgraciadamente Krillin No tiene el valor De destruir A C18 Ya que Pues está enamorado De ella Aquí hay otros dos Stickers De los Policromáticos Trunks En Super Saiyajin Con cabello largo Y número 18 Y pues pasa lo Lo que tenía que pasar Absorbe a Número 18 Y vemos En la última página Del álbum Como Yasel Está perfecto A Gohan y Goku Entrenando en la habitación Del tiempo Y pues como todos Ya sabemos Disculpen ahí El movimiento De la cámara Como todos Ya sabemos Pues logra Convertirse Convertirse Perdón En Super Saiyajin Ya sabemos La historia Pero bueno Vamos a hacer Revisión del siguiente Álbum Que es Dragon Ball Z4 Espérenlo Muy pronto Muy bonito La verdad es que Si Estos álbumes De Navarrete Se extrañan Ojalá Volvieran A sacarlos Con los permisos De Toy Animation Aquí viene Perdón Está al revés Ahí se alcanza a ver Toy Animation 1998 Bueno amigos Fue un placer Mostrarles Este álbum Espero que les haya gustado Por favor No olviden Suscribirse Y pronto Nuevas Revisiones De estas Reliquias De Dragon Ball Z Cuídense mucho Y les mando un abrazo Bye Bye